... Nací en el primer puerto del Perú, el Callao, hermano. El Callao es el puerto, como decir, Buenaventura, donde todos los productos entran por ahí hacia la capital. Estamos dentro de la capital. Por unos amigos colombianos que yo les cociné allá un día, en una reunión, me dijeron, no, tú cocinas bien, ¿tú por qué no montas restaurante? Y acá, los amigos que habían visto que yo cocinaba bien, me cocinaron un restaurante que se había quebrado y estaba montado. Y un día me dicen, Pablo, ¿te vas a quedar? No, le digo, yo me voy, yo acá a un mes ya me voy, hermano. Y vinieron con unas llaves y me dicen, mira, para que te entretengas los dos meses, hasta acá tienes un restaurante montado. Entonces me quedé, así poco a poco, ahí dije, a ver, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo tengo 18 años. Vamos a tener fuego alto, vamos a flamear esta carne. Pero nunca estudié gastronomía, eso no tengo adherencia. El hermano de mi padre fue un eximio cocinero que se iba a la finca, lo dejaban un mes, lo dejaban salir. El hermano de mi abuela materna igual. Todo eso lo tengo en las venas. Yo nunca estudié gastronomía, pero te preparo más de 200 platos de la gastronomía peruana. Acá trabajamos toda la familia. Acá están mis hijos, mis hijas, mi yerno, mi nuera, mi hermano, mi nieto, mi señora. Y aparte tengo tres peruanos que trabajan conmigo y una señora colombiana que trabaja ya 12 años conmigo en la cocina. Y acá afuera tengo dos colombianas que trabajan en la barra. Esto yo lo hice en una forma familiar por la que de que todos mis hijos, mis hijas, todos vivan de este restaurante, ¿sí me entiendes? Como darles trabajo. Y como ellos conocen la gastronomía, ellos, por ejemplo, son los que atienden acá. Montar el lomo, acá tenemos el arroz. Pellado del lomo fino. Y la mezcla de la... Yo creo que la base fundamental es tener el conocimiento de lo que vas a vender. Y después ya formar bien a la gente y que la gente haga lo que tú quieres que sea el restaurante para que tenga éxito. Nosotros tenemos la auténtica cocina peruana, sin fusión. Yo soy enemigo de las fusiones. Mi comida es auténtica peruana. Y no sirvo poquito como... En mi país hay un dicho que dice jugar a la comidita. O sea, los niños se ponen a jugar con unos platos en miniatura, así están haciendo los nuevos restaurantes. Te dan 50 gramos en una bandeja de 40 centímetros y te adornan el plato para la foto. Acá no, acá se come y no se cobra tanto como en otros restaurantes.